de Mi Caballo Mago y es por el actor Sabrin Ullumari. El poema Mi Caballo Mago se trata de un joven de 15 años que vive en el pueblo donde hay un caballo blanco que no se ha dejado atrapar por las personas del pueblo. Es rara la vez que el caballo aparece en el pueblo. El joven solo ha visto al caballo de dulce. La primera vez que el joven pudo ver al caballo fue en el verano y él lo describe como majestad arrogante de los campos. La segunda vez que lo vio fue en el invierno y cuando lo miró el caballo tenía manchas negras. Cuando se vieron los dos no se movieron y eso ayudó al joven para atrapar al caballo y cuando lo atrapó lo paseó por las calles y llevó a un protero donde se quedó en la noche y cuando el joven se despertó se dio cuenta que el caballo ya no estaba en el protero y miró manchas de sangre como ya es de caballo. Después el joven estaba llorando pero de la alegría que tenía porque recordaba al caballo. En esta obra llamada el caballo mago se pueden observar que hay figuras retóricas. Una de ellas es la simile que dice blanco como el olvido, libre como la alegría. Otra es la anáfora. Se puede ver la repetición de tantas trampas, tantas veces, tantas excepciones. Siempre se escaba, siempre se burla, siempre se la alzaba. Para hacer énfasis en el interés que se tiene por el caballo y la realidad que tiene el caballo para escaparse. Esta es la anáfora porque es como la repetición de lo que tiene la obra, como el caballo se sigue escapando. En esta obra se puede sentir como hay una atmósfera de emociones que son el orgullo y la determinación. El orgullo se ve cuando el muchacho quiere atrapar el caballo y su determinación es ahí mismo porque el orgullo es cuando él lo atrapa. Se ve que el tema principal del muchacho es que se convierte el hombre por atapar el caballo. Podemos ver que hay un caballo que simboliza la belleza, lo imposible y lo inefable. El conflicto se puede ver que es que nadie puede atapar y dominar el caballo porque es una leyenda que puede ser que es libre y no quiere estar encerrado como cuando lo agarró el muchacho y lo llevó al protero y se escapó el caballo. Temas Las relaciones impersonales El amor y el desprecio La construcción de la realidad La trayectoria y la transformación El personaje cambia y que al principio solo quedaría atrapar al caballo para presumir y después se siente feliz de que se haya escapado porque ella era lo mejor para el caballo. Cambia su manera de pensar maduro. La naturaleza y el ambiente. La naturaleza se vuelve un personaje en este cuento. El tiempo y el espacio. Aunque el protagonista se encuentra en el mismo lugar, nos comienza a narrar su historia en el tiempo pasado. Sin embargo, cuando se acerca el momento, se atrapa al caballo, narra su historia en tiempo presente. Lo comienza a vivir como si ocurriera en este momento. Eso es todo. Gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.